Ahí compartiendo con él y toda su gente, todas sus amistades, gracias por venir por acá a compartir, gracias a nuestro amigo José Durán por su invitación también, y toda su gente que comparte en esta noche. Qué lindo es señores compartir en familia, qué lindo es sentirse ahí con sus amistades, pero también disfrutar de la música típica nuestra, nuestra música de nuestra tierra dominicana, que siga la buena música, que siga lo que es de nuestra tierra dominicana, con Juan Riva. No quiero problemas ni tampoco leo, no quiero problemas ni tampoco leo, como es la pera, que te quiere mi amor, como es la pera, que te quiere mi amor, como es la pera. No quiero problemas. Ahí José Durán, góstalo. Nelly Herrera. Dice Nelly Herrera, mi buen amiguito, no pasa vergüenza con sus tigueritos, no pasa vergüenza con sus tigueritos, con sus tigueritos no pasa vergüenza. Y nos puede durar. ¡Vamos! ¡Adiós! Ahí en el Cierrera, úsalo, los pecoras 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 Ahí en el Cierrera, úsalo Ahí en el Cierrera, úsalo, los pecoras Ahí en el Cierrera, úsalo, los pecoras Ahí en el Cierrera, úsalo, los pecoras ¡Vamos!